Los presidentes de las secciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en el estado de Quintana Roo, se unieron a la petición nacional difundida el fin de semana de establecer un salario solidario que permitiría, según su estimación, conservar 20.6 millones de empleos en el país. Para garantizar esto, el Estado mexicano debería invertir 96.844 millones de pesos al mes aproximadamente. La propuesta de Coparmex de salarios solidarios protegería, según sus cálculos, aquellas personas que ganan hasta 10.000 pesos mensuales. Con ello, se evitarían los despidos y cierres de empresas ante la falta de liquidez para pagar la nómina que enfrentan actualmente los patrones. La propuesta implica beneficiar a 14 millones de trabajadores que ganan entre 1 a 3 salarios mínimos, para lo que se estima el gasto del gobierno sería de 46.000 millones de pesos en este rubro. Para el caso de quienes ganan entre 3 a 10 salarios mínimos, se apoyará a 5.350.000 trabajadores y el gobierno aportará cerca de 38.000 millones de pesos. En el caso de los que ganan más de 10 salarios mínimos, el sector público deberá otorgar 12.000 millones de pesos. La propuesta funciona de esta manera según explicaron. En el caso de aquellas personas que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, al gobierno le corresponderá aportar el 50% del salario y al patrón el otro 50. En el caso de quien gane más de 3 salarios mínimos y hasta 6 salarios mínimos, se plantea que el gobierno ponga 40%, el patrón 40%, lo que significa que el trabajador tendrá un 20% menos pero mantendrá el empleo. El porcentaje de apoyo que se propone otorga el gobierno para los casos de más de 7 salarios mínimos es que el gobierno aporte entre el 33% y 17% del total, en tanto que el patrón no otorgará el 33% del salario, lo que significaría que los casos de quienes más ganan deberán de aceptar trabajar hasta por 50% de su sueldo.